Chacalaca, bumbum, caidjamba, caidjamba Y se, y se Chacalaca, bumbum, caidjamba, caidjamba Y se, y se Y se, y se, y se Chacal, chacal Y se, y se, y se Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Él está en la vida, Él está en la vida Él está en la vida Él está en la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!